A ver, vamos a empezar la primera final, la final de Colocalatas. Por favor, árbitros. Mejor. Final de Colocalatas, final de Colocalatas, por orden de clasificación y un fuerte aplauso para todos ellos. Pelalatas, Pelalatas 4, un fuerte aplauso. Pelalatas 3, otro aplauso. Latas Matute 2. Coloca 2. Y Latas Matute 6. Suerte a todos. Empieza la final. No hay sombra, estaré fácil. En cuanto te... Por favor, pido a alguien de la organización, porque tenemos que retirar tableros de competición. Que baje alguien de organización, por favor. A ver, también pido a todos los representantes de las empresas e instituciones del Instituto, de la Asociación de Profesores y del Ayuntamiento que estén en la instalación, que pasen a esta zona de aquí, por favor. Dentro del escenario, a esta zona de aquí. Gracias. 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 Fuerte aplauso para los dos de la final. Los dos que han pasado. Fuerte. Se lo merecen. Gracias. 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 Por favor. Jesús Ramiro. Jesús Ramiro. Jesús Ramiro. Gracias. 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 Esta mañana, en la demo que ha hecho Inmedia Studio, le hemos dado una tarjeta al que ha ganado, según los aplausos que le habéis dado vosotros, esa demostración. Yo quiero que me enseñe la tarjeta. Pues baja que tienen el regalo para ti aquí de inmedia. Vamos a empezar la final de velocista. Final, final de velocista. Entonces, Esther, Esther, él puede pasar. Empezamos final de velocista. Entonces, os pido un muy fuerte aplauso para Tecnorivera 1 de Talavera y Cerveros del Jovellanos. Un fuerte aplauso. A ver, Juan, esta mañana ganaste la demo de inmedia y entonces ellos se habían comprometido a un kit de robótica y aquí está. Bueno, le damos otro fuerte aplauso a Juan. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Laura. Dime. Gracias. 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 Un fuerte aplauso para los dos. fuerte aplauso. Gracias. 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 A ver. Estamos en la final del laberinto. Entonces hay que animarles. Vamos a dar palmas. Final. Vamos. Vamos. Venga. Sí. 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 Hay que animarles. Si no... Hay que animarles. No os oigo. No os oigo. Venga. ¡Venga. Bravo. Miة. De la página Gesi Nations. Sí. Compá Blazar. Hola. ¡C gelirai. Muy bien. A ver, finales. Final de Sumo Arduino para Greco Sumo A3 y Greco Sumo A4. ¡Un fuerte aplauso! Hay que animarles, ¿no? Parece que están ellos solos. ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, que van! ¡Vamos! ¡Venga, ahí! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Puede, 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 ¡lo consiguió! ¡Ahora! Si sopláis un poco, lo mismo lo consigue. ¡Vamos! ¡Vamos! Quedan 30 segundos. Si lo consigue, gana. Si no, desempate de nuevo. Final reñida esta que tenemos en sumo arduino. 15 segundos, Manuel. ¡Lo consiguió! Ha conseguido. Quedaban dos segundos. Lo ha conseguido. Enhorabuena. Pasamos ahora a la final de sumo lego. Final de sumo lego. ¡Vamos! ¿Vamos! Pasamos ahora a la final de sumo lego. ¡Vamos! 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 Final de Sumo Lego. Yo creo que no les hemos animado lo suficiente. Y son espectaculares los dos prototipos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno a todos los primeros y los segundos premios. Vamos a ir empezando a llamar a los equipos. En el medio, sí. Y también voy a empezar a llamar a los representantes de todas las empresas e instituciones participantes. Gracias. 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 Gracias.